El presidente ruso, Vladimir Putin, rechazó la idea de que no se debe permitir a Rusia defender sus intereses, en referencia a la diferente interpretación de los referendos de Kosovo y de Crimea. El líder ruso recordó el dicho latino lo que le está permitido a Júpiter no se le permite al toro, en el sentido de que hay cosas que se le permiten unos, pero le están prohibidas para otros. No podemos estar de acuerdo con tales formulaciones, agregó el presidente. Tal vez no se le permita al toro, pero quiero decirles que el oso no le va a pedir permiso a nadie, agregó el presidente en la si reunión del Club Internacional de Debates Valdai. En realidad, él, el oso, es considerado como el amo de la taiga, y, yo lo sé a ciencia cierta, no va a trasladarse a ninguna otra zonas climáticas, para él no es cómodo. Pero su taiga no se la va a entregar a nadie, creo que debería ser claro, continuó el presidente su analogía alegórica. El mandatario señaló que en el mundo antes había un sistema bipolar, bajo el cual fueron escritas todas las reglas después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, a la Unión Soviética la llamaban la República del Alto Volta con misiles. Sí, puede ser. Pero los misiles eran un montón dijo Putin con una sonrisa.